Hola, ¿cómo están? Yo soy Cassie Sarty, bienvenidos al Gremio de los Lectores. El día de hoy les traigo el Book Tag, Libros que no he leído. Este tag lo vi en el canal de Google, que aquí abajo te voy a dejar su link para que vayas y lo cheques. Este Book Tag consta de nueve preguntas que es referente a libros que aún no he leído, como bien lo dice el título. Y pues sí, para no hacerlo más largo porque estoy acostumbrada a hablar y hablar y hablar y hablar y hacerlo más largo, pues vamos a empezar. La primera pregunta es, menciona un libro que no hayas sido capaz de terminar. Para este yo diría, La Chica del León Negro de Alba Quintas. Sí, Alba Quintas. Este libro, como pueden ver, llegué más o menos como a la mitad porque está lleno de post-its. Pero ya no pude continuarlo porque la verdad es un mundo totalmente diferente y totalmente, que tengo que imaginármelo completamente. Y no estaba en el momento adecuado para poder seguir la lectura. La segunda es, elige un libro que tienes ganas de leer pero no puedes por tiempo. Este sin duda sería al final de la calle 118 de Clara Cortés. Como también pueden ver, lo he estado leyendo así por partes y llegan cosas que tengo que hacer o no me está atrapando y lo dejo y luego lo retomo. O sea, no he podido por tiempo y quiero ponerme en forma a leerlo, pero aún no he podido. Así que sí, este es el libro que no he podido terminar por tiempo. La número tres es, elige un libro que no has leído porque es una secuela. Y para este voy a escoger Ciudad del Fuego Celestial de Cassandra Clare, o sea, Cazadores de Sombra, Ciudad del Fuego Celestial de Cassandra Clare, que es el sexto libro de la saga. No he podido leerlo porque ya leí los cinco anteriores, pero no he leído la trilogía de Ángel Mecánico y Príncipe Mecánico y Princesa Mecánica, que tienen referencias para poder entenderle al sexto libro. Y no lo he leído porque me ha dado flojera leer la trilogía. La pregunta número cuatro es, un libro que no has leído porque no has comprado o porque todavía no sale a la venta. Este lo voy a hacer como lo vi en el canal de Gus en su video, lo dividió en dos partes. Y el libro que no he leído porque no he comprado es el libro de Uno cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, de aún no recuerdo el autor o la autora. Pero de todas formas por aquí va a estar apareciendo la imagen y ahí dice el autor, si no por alguna parte de la pantalla lo voy a poner. Y por otro lado, el libro que no he leído porque no ha salido a la venta es el de Harry Potter, el niño maldito, que va a salir creo que en julio, el 31 de julio de este año. Y quiero leerlo, pero pues aún no ha salido a la venta, por lo tanto no puedo comprarlo ni nada. Entonces sí, ese es el libro que quiero leer. Número cinco, un libro que no has leído porque ya leíste otra cosa del mismo autor y no te gustó. Este sin duda sería Fangirl de Rainbow Rowell, de ella he leído Elianor and Park y la verdad es que no me convenció de todo su escritura. Y este lo compré desde hace como dos años y no lo he leído porque no me llevó mucho la atención. En un principio sí quería darle una oportunidad, pero ahorita ya no es mucho de mi agrado. No sé, tal vez en algún futuro le dé una oportunidad, pero por el momento no. Número seis, muestra un libro que no has leído porque no estás en el estado de ánimo adecuado. Para este voy a hacer trampa y voy a mostrar dos libros. El primero de ellos es Blanca como la nieve, Roja como la sangre de Alessandro de Avenia. Si han visto mi video del book haul de noviembre-diciembre del 2015, verán que mostré este libro que lo compré en la FIL del año pasado aquí en Guadalajara. Y tenía muchas ganas de leerlo, pero no he encontrado el momento adecuado para sentarme a leerlo y disfrutarlo como tal. Porque desde hace años le tengo ganas a este libro y no he podido. Y por otra parte es el libro de La chica de medianoche de Melissa Gray. Este es un libro... Es el primer libro de una trilogía que según yo solo han publicado el primero, que es este. Y este es un mundo fantástico, tengo entendido. Y es mucha cosa que imaginar, o sea, un mundo nuevo totalmente que tienes que crear en tu imaginación. Y no he estado de ánimo para poder imaginarme así con detalle todo. Número 7. Un libro que aún no lees porque es demasiado grande. Para este yo diría una canción para Nova Leaf. Como pueden ver es un monstruo y no tiene la letra tan pequeña, pero sí considerablemente pequeña. Y sí quiero leerlo, pero me intimida el tamaño que tiene. Así que yo digo que después le voy a dar una oportunidad, pero ya... Después. Después. Número 8. Un libro que quieras leer, pero por sus malas críticas no lo haces. Esta sería la saga, creo que es saga, de Oscuros de Laura and Kate. Sí, no me equivoco. De todas formas, por aquí va a estar apareciendo la portada. Esta saga, hay muchas críticas buenas y muchas críticas malas. Tal vez le dé una oportunidad para yo crearme mi propio criterio. Nueve y última... ¿Qué película? ¿Cómo qué? Pregunta número 9 y última. Libro que más me intimida de toda mi lista por leer. Este sin duda sería Tor Hunters de Guillermo del Toro y Daniel Krauss. Este libro es de terror, o bueno, eso me dicen y eso parece. Hay algunas personas que no les dio miedo, otras que sí, pero no sé, o sea, me intimida. Está súper delgadito, o sea, no está tan grande. Tiene 345 páginas, bueno, no es tan cortito, pero de todas formas. Y me intimida mucho por lo que trata, porque siento que me va a dar mucho miedo. Bueno, esas fueron todas las preguntas del tag, espero que les haya gustado. Voy a etiquetar a unas personitas para que lo hagan, porque me gustaría ver sus respuestas. Estas personitas son Itze de Devorando Literatura, Kyoko de Buscando Libros, Lewis de Lewis Rima y Ben de Ben Lee. O algo así, perdón si estoy pronunciando mal el nombre de tu canal, perdón. Lo siento, de verdad. Eso es todo por este video. Aquí abajo te voy a dejar todas mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. También aparecen al final del video. Y sí, eso es todo, nos vemos en el próximo video. Bye. No pasó nada. Nada. No pasó nada.